Hola golosones, hoy vamos con tres postres que se preparan con cuatro ingredientes. Sí, sí, así de fácil. Y no me lio más porque comenzamos con esta auténtica maravilla, quizás el postre más rico. Y además, sin utilizar harina. Lo primero que hago es colocar cinco huevos de los grandes de los de tamaño L en un recipiente amplio junto con 400 mililitros o dos tazas de leche condensada. Y esto lo vamos a batir súper bien. Así que a darle buena caña con un tenedor, unas varillas manuales o si son eléctricas como yo muchísimo mejor porque se te mezclará en cuestión de uno o dos minutos. Una vez bien mezclado, añade el queso crema o queso de untar. También en buena cantidad. Dos tazas, que son unos 400 gramos. Y nuevamente batimos súper bien. Vamos a darle mucha, mucha caña porque lo que buscamos es que se integre totalmente y no nos queden pedacitos de queso flotando. Así que dale, dale caña. Y finalmente, nata, crema de leche, crema para batir o montar. Ahí nos va. También algunos lo llaman directamente chantilly o heavy wiping cream. Bueno, lo de menos. Lo importante es que sea ese líquido blanco con al menos un 28% de materia grasa. Añadimos dos tazas, 400 mililitros o dos tetrablis o cajitas de las pequeñas y mezclamos bien. Aquí tengo un molde de 20 por 20 centímetros y como ves lo he forrado con papel de horno sulfurado o papel manteca. Ahora coloco toda la cremita adentro y es que esto ya lo tengo listo. Me voy al horno que lo tengo precalentado a 200 grados centígrados o 395 Fahrenheit con calor arriba y abajo. Y si es posible, sin ventilador, aunque eso es lo de menos. Y cocino durante 35 minutos. Mira al salir cómo baila todavía un poco, pero ya está plenamente cocinadito. Una vez que haya templado, lo puedas coger así tranquilamente con la mano o esté un poco fresquito incluso, lo llevamos a la nevera o refrigerador un mínimo de dos horas. Pero si te fijas, aquí tengo algo y que es papel, el típico papel de cocina o papel absorbente. Te recomiendo siempre que se lo coloques encima nada más salir del horno. Eso garantiza que absorba un poco la humedad que tenga por algunas zonas y que la temperatura baje de manera uniforme por todo el pastelito. Así siempre queda más planito. Un truco fácil que, oye, si os puede ayudar un poco, aquí estoy yo para contártelo. Y lo dicho, a la nevera o refrigerador un mínimo de dos horitas. Aunque si lo quieres preparar de un día para otro, se puede sin ningún problema y queda delicioso. Pasado ese tiempo, ya lo puedes sacar y disfrutar. ¿Que lo quieres hacer de un día para otro? No hay ningún problema. Perfecto. Mínimo dos horas, pero puedes dejarlo el tiempo que necesites dándole fresquito. La cuestión simplemente después es retirar el arito de alrededor del molde, este papel que le habíamos puesto y mira, según lo desmoldas ya tiene esta pedazo de pinta. No necesita ni decoración. Ese doradito y brillito por arriba es totalmente natural. Cortamos un pedazo y te enseño lo más importante que en las personas y en los postres es esto. El interior. Mira, 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 y mira otra vez, ¡qué auténtica maravilla! Un postre cremosito. Mira, 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 qué pintaza, qué blandito y qué cremoso. Ah, qué apetece hincarle el diente. Como también te está apeteciendo seguro coger una de estas galletas que prácticamente se deshacen en la boca. ¡Qué rica! Comenzamos colocando en un recipiente amplio 175 gramos o una taza y un tercio de mantequilla a temperatura ambiente. Luego removemos y aplastamos muy bien hasta que esté cremosito. Importante que la mantequilla esté blanda, para eso que esté a temperatura ambiente. Si te pones a hacerlo y ves que la mantequilla está un poco dura, puedes calentarla ligeramente, muy, muy ligeramente para facilitar el proceso. Al final tendrás una textura como esta, blandita, blandita y sin grumos. Perfecta para mezclarse muy, muy fácilmente, porque ahora vamos a añadirle el toque dulce que nos da el azúcar glass o azúcar en polvo. Vamos a añadirlo y darle vueltecitas hasta que la crema vaya absorbiendo todo el polvo de azúcar. Así obtienes una crema un poquitillo más densa, ya dulcita. Así que hazlo en este orden y así aprovechas para deshacer súper fácil los grumitos de azúcar glass tan típicos. Una vez que tengas una textura una vez más cremosa y lisa, vas a sumar el siguiente ingrediente. En este caso van a ser los huevos. Concretamente, dos huevos de los grandes, de los de tamaño L, que dicen que pesan al menos 63 gramos. Bueno, lo dicho, añadimos los huevos y a remover súper bien. Bien, es interesante que se mezcle lo más posible, así que a darle muchas vueltecitas hasta que veas que está lo más desecho posible el huevo. Al final tendrás una textura como esta. Y aquí vamos a darle un extra con una buena pizca de sal. Esto es opcional, pero si tu mantequilla es sin sal, te lo recomiendo. Y añadimos también la harina para dentro, dos tazas o 260 gramos de harina de trigo de uso común de toda la vida. ¡Ay, que nos va! ¿Que las quieres hacer con otra harina? No hay problema, esta receta lo admite todo. Puedes utilizar la harina que prefieras. El único objetivo es que te quede una masa muy muy blandita y cremosa que al final puedas pasar a través de una manga. Así que con estas cantidades te queda perfecto. Si utilizas otro tipo de harina, quizás necesites un poco más o un poco menos de mantequilla. Mientras lo voy mezclando todo, te recuerdo que si te gusta el vídeo me regales un like, que siempre ayuda un poco. Y también que es un momento fantástico para que te suscribas al canal y actives la campanita para estar siempre al día de todas las novedades. Y aquí lo que te decía, mira la textura, blandita, perfecta y sin ningún tipo de grumo. Además lo hemos hecho simplemente removiendo con la lengua. Y aquí tenemos lo que vamos a utilizar, una boquilla rizada más o menos estrecha. Lo vamos a colocar en esta manga y con ello vamos a hacer las galletas. Oye, ¿que no quieres hacerlas de esta manera? Bueno, pues puedes hacerlas con cualquier otra forma, simplemente utilizando unos guantes de plástico para darle forma. Pero yo os recomiendo si tenéis una manga, utilizarla porque quedan muy profesionales y ya ves que no se tarda nada. Mira, vas haciendo, en este caso, herraduras. Puedes hacerlas de la forma que quieras, pero para mí así quedan súper bien. Una forma muy profesional y muy sencilla que simplemente requiere hacer así herraduras o letras U. Tan sencillo como apretar suavemente la manga e ir moviéndola. No necesitas que queden perfectas porque se van a igualar un poquillo en el horno. Mirar de cerca, simplemente que queden un poco gorditas, que yo creo que en esta toma se aprecia bien. Y ya está. Otra por aquí. Ahí está. Y otra por acá. Haremos esto hasta acabar toda la bandeja. Ya ves que lo hago sobre una silicona y también te valdría un papel de horno. Una vez que lo tienes, al horno con ello. Lo tengo precalentado a 175 grados o 350 Fahrenheit. Lo coloco en la parte medio baja y horneo hasta que estén doradas. En mi caso, unos 15 minutos. Fundamental el horno. A mí me han tardado a 175 grados centígrados, que son unos 350 Fahrenheit más o menos, 15 minutos. Pero lo importante es fijaros bien, mirar cuando veáis que el bordecito empieza a dorarse, aunque estén un poco pálidas por arriba. Ahora es el momento de sacarlas. Como acabas de ver, con estas cantidades nos da parados súper bandejadas. ¡Claro que sí! Y ahora, las decoras, una vez que estén frías. En mi caso, con chocolate. Voy a colocar simplemente al baño María 3 cuartos de tableta, unos 150 gramos. En mi caso, de chocolate para fundir o chocolate para postres. Pero podrías utilizar lo que quieras. Dejarlas tal cual, ponerles un poco de azúcar glas, un poco de sirope, lo admiten todo. Y sin nada, también quedan súper bien. Pero ya que hice la forma de herradura, voy a darle un toquecito pequeño de chocolate, que creo que le da un toque de elegancia y sabor. Y se hace así de fácil, tan sencillo como coger cada una de estas galletas, moverla un poquitillo para quitar el excedente de chocolate y la dejamos en la misma silicona o papel de horno para que el chocolate endurezca de nuevo. Así de fácil mojar, recudir un poco y ya está. ¿Que lo quieres ver de cerca? Mira, mojas, mueves un poquitillo para que lo que sobra se caiga y la posas directamente. No tiene más historia. Una decoración súper, súper fácil que se hace muy rápido y que le da ese toque extra profesional que hace que siempre te pregunten. Pero bueno, ¿esto lo has hecho tú o has comprado? Dime la verdad que no me lo acabo de creer. Mira qué pinta tiene la bandejita. Galletas geniales para compartir, así que ponte manos a la obra nada más que se acabe el vídeo, porque antes vamos a ver esta auténtica maravilla de chocolate, súper fácil de hacer y que da un resultado increíble. Lo primero que hago es triturar galletas, en este caso tipo integral, que me parece que le dan un punto extra fantástico al postre. Aunque realmente puedes utilizar las que quieras. Como ves, coloco un paquete completo, unos 200 gramos. Las puedes machacar de cualquier manera, incluso en una bolsa y dándole golpes, pero con una picadora de alimentos como esta se hace en un momentito. Y además, también te facilita esta otra tarea. Voy a coger dos plátanos grandes o bananas, que estén un poco maduros, y los cortas en pedacitos justo encima de la galleta, sin cortarte, sin hacer nada más. Vuelves a encender la máquina, le das caña un ratito, cuestión de un par de minutos, y verás que se va formando una pasta densa. Bueno, pues eso precisamente es lo que buscamos. Lo vamos a pasar a un recipiente un poco más amplio para que se trabaje fácil. Y aquí te voy a enseñar la textura, que es densa y pastosa. Si te queda más líquido, simplemente añade más galleta. Luego, dale un punto extra, en mi caso con tacahuete, tostado o maní. 100 gramos o medio paquete que como ves pico en daditos pequeños. Se lo sumo directamente al mismo recipiente. Ahí está, para adentro. Y le doy vueltitas a esa masa para que lo absorba y se vaya repartiendo de manera uniforme. Así que ahí está. Aplastamos, le damos vueltecitas y quedará repartido por toda la masa. Con esto ya tenemos la base de nuestros dulces preparado. ¿A qué es fácil? Aquí puedes jugar con dos cositas. Puedes poner el fruto seco que prefieras. Yo le he puesto cacahueto, maní, pero con nueces también queda estupendo. Y con cualquier otro. Y luego los vamos a bañar en chocolate. Yo voy a utilizar chocolate negro de cobertura, pero también lo puedes poner con leche, blanco, con 70-80% de cacao. ¡Puedes poner el que prefieras! Para formar estas maravillas puedes hacer lo que quieras. Cilindritos, por ejemplo. Pero a mí me gusta hacer discos. Y con cortapastas como estos es bien sencillo. Simplemente pones la masa dentro, le das unos golpecitos con el cortapastas y te garantizas que tenga una forma más o menos redondita. Ahí está. Coloca sobre un papel de horno o una silicona para asegurarte de que no se te pegue. Y luego prepara una deliciosa cobertura con un poco de chocolate. En mi caso una tabletita de chocolate que como ves lo tengo picado y colocado en un cazo al baño María. Es decir, hay agua debajo calentita y otro cazo encima. Esto reparte el calor de manera uniforme y hace que se vaya fundiendo como ves aquí poquito a poco. Hasta tener un chocolate totalmente líquido. ¡Perfecto! Para lo que buscamos que es una cobertura crujiente, deliciosa y sobre todo chocolateada. Y se hace bien sencillo. Coloca en el cazo cada uno de los dulces de uno en uno. Lo colocas, le das unas vueltecitas y el truco viene ahora. Una vez que lo levantas dale unos cuantos golpes para que se vaya quitando el exceso de chocolate. Luego deja que vaya enfriando en una rejilla. Ahí mismo. Te puedes ayudar de un cuchillito para asegurarte que deslice bien y el acabado del lateral también sea bonito. Repetimos, colocamos en el chocolate. Golpecitos para quitar el excelente y colocamos en la rejilla. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué pedazo de pinta! ¡Qué super bandeja de dulces de chocolate hemos preparado en un momentito! ¡Sin cocinar, sin usar horno ni nada raro! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué auténtica maravilla hemos preparado sin utilizar el horno! ¡Me han encantado las tres ideas con cuatro ingredientes! Espero que a ti también y que me digas abajo en los comentarios si te ha gustado más. Que espero te hayan encantado. Y si aún quieres más, pulsa en este cuadrito y a disfrutar de ese vídeo también.